Camilla Parker Bowles se volvió a convertir en centro de atención este miércoles, luego de que fuera captada luciendo nuevamente, un accesorio de protección contra el COVID-19. Se trata de una mascarilla transparente, a diferencia del tapabocas estampado que utilizó hace meses y que le dio la vuelta al mundo, ya que era la primera royal en mostrarse en público con uno. La duquesa de Cornualles lució una nueva mascarilla. La duquesa de Cornualles asistió a un centro médico de perros, donde se está determinando que estos mismos pueden olfatear el coronavirus. Según las fotografías, la esposa de Carlos de Gales compartió con estos caninos y la directiva de esta entidad, de la cual por cierto, es patrona. El medio ITV News afirmó que la nuera de la reina Isabel dijo en su visita que de lograr los objetivos, podrían salvar miles de vidas y que haría un cambio de juego para Inglaterra y el resto del Reino Unido. Un vestido azul, una cartera beige y unos zapatos marrones hicieron juego con su outfit. De hecho, es muy similar a aquella vez que se le vio caminando por las calles de Londres con su equipo de protección. Camilla Parker estrenó una máscara transparente. Su Alteza Real ha estado entre los Royals que más han destacado desde el inicio de la pandemia, trabajando junto a diferentes organizaciones que se han encargado de combatir al virus. Camilla Parker Bowles se ha ido ganando el cariño de los británicos poco a poco, ya que nunca ha sido de las favoritas por haber sido la tercera en el matrimonio de Lady Di y de quien hoy en día es su esposo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!